bienvenidos chicos al vídeo de r su agero y vengo con la pampara de la pampara y vengo con la pampara de la pampara vengo con la pampara prendía chicos como están que lo que con que lo que bueno chicos el vídeo que le traigo hoy es algo muy bueno ya que son unos cortes de yo y mi equipo entrenando a los nuevos en el nuevo gremio recuérdate que el gremio se llama el cartel de cali cali así que solamente tienes que ir al a la descripción del vídeo y ponchar donde dice disco del gremio y te va a enviar directamente al disco por allá te vamos a atender puedes unirte pero no requiere que tengas ninguna experiencia si tienes experiencia bien sino también no tenemos requisitos de fama solamente queremos gente que quieran divertirse y jugar y pasarla súper bien ok eso es muy importante lo único que necesito es que tengan el disco activo a qué me refiero con eso que cuando estén jugando chicos atentos cuando vayan a jugar al bien online conéctate en el disco para que puedas jugar con nosotros y sacarle el 100% a la emoción del juego ok así que bueno chicos vamos ahora directo al vídeo el vídeo que traigo hoy es un corte para que vean cómo ayudamos a todos los nuevos como los entrenamos lo ayudamos con su set de tier 4 armarlos y lo llevamos a mazmorras lo subimos para entonces llevarla tier 6 tier 7 tier 8 y zonas negras así que si te estás interesado por favor únete y síguenos aquí en este canal para que estés informado de todo dale suscríbete comenta dale like comparte el vídeo y activa la campanita yo soy r swagger y vamos con el vídeo que pampara no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.